Esta noche que es muy especial para ti Lorena de la Garza En esta noche que es muy especial para ti Deseo que seas muy feliz En esta noche que es muy especial para ti Deseo que seas muy feliz porque te quiero con todo mi corazón Rosa Concha En esta noche que es especial para ti Espero que seas muy feliz Como el día que se te descongeló por primera vez del misterio Marcela Econa No me digas qué decir Esta noche que es muy especial para ti Deseo que seas muy feliz como cuando se te descongeló Como un misterio El día que hicimos el amor Felicidades a ti Que me digas un chiste porque ya se me hace chistar Si tú Perdón, perdón Dalila Polanco Dalila Polanco Ay, me queda un chiste Dalila Polanco Esta gente muy grande se me hace chistar Hola, querida Ay, perdón, permítame Esta noche es muy especial para ti Como cuando se nos descongeló Ay, perdóname No se nos descongeló Cuando 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 hicimos el amor espiritual Cuando Cuando hicieron el amor Y te trajeron Marisol del oro Y yo solo espero Que a tus 15 años Por fin Ya encuentro esta la noche ¡Lety! 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 Buenas noches Deseo que seas muy feliz porque te quiero mucho Desde que se te descongeló el misterio Y luego hiciste el amor Te traigo esta flor Te quiero tanto a Lucia Gracias por ser mi amiga ¡Lety! ¡Lety! ¡L que llegue un galán, Raquel Garza.